Que se va haciendo, las decisiones también, muchas, se van tomando en el momento. Nosotros no queremos de ninguna manera que una conmemoración tan importante para los mexicanos como es el 2 de octubre se vea manchada por alguna cuestión de la, digamos, de la procuración de justicia. Pero lo que sí les quiero decir y se los quiero subrayar es que no va a haber impunidad. O sea, yo no puedo hablar sobre el tema de la procuraduría, pero la decisión es no permitir la impunidad. A partir de los hechos no de ayer, sino de los hechos anteriores.